Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato atimao Ustedes todos me lo han dado Oye, a mi no importa poco lo que se diga que diga Oye, Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo ¿Cómo opina? Si fuera cardiodogoma Nos daban con piración la llave bota Y yo no soy ejemplo Mi respeto al tempo Sin hijos de listo fue tener talento Que tú quieres que yo escriba Guasimilla mentira Es que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro Mis impuestos pagos Critican si trabajo Critican si soy vago Y hago el primero y me tratan de segunda A su tienda le encanta Como el negro suma Yo soy tu cuco Tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes conmelo han dao Era diablo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecado Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron Más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos Por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida Lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día Soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas A coger raperos Con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré En sus metes claras Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tío El no juzgándose El no juzgándose le agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un mando en el donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes no me lo han dado Oye A la gente le encanta Sacar pellejo Uno por profesión Otro polvo chinchero Dale a latir hueso Soy chicharonero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando Con mis maldades Y estoy aquí Tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Que te mataste Trataste Te superaste Pero te olvidaste Y el papahupa Están mirándonos de arriba Y el único que juzga El dicho es que no discrimina Y yo no visto al mani Ni bandas Calle Callejón El bandido Calderón Dicen que a los jugando Se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir Con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atribao Ustedes tú me lo han dao Echo The lab Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Del Este Esto 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 Esta Esto 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 Y